La inseminación intoterina es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad. Se denomina de baja complejidad porque la unión entre el lóbulo y el espermatozoide se va a producir de forma natural adentro del cuerpo de la mujer. Nosotros, para hacer una técnica de baja complejidad como es la inseminación, vamos a necesitar que al menos una de las dos trompas que tiene la mujer estén permeables, porque ahí es donde se produce la unión. Nosotros lo que hacemos es estimular la ovulación en aquellas pacientes que no están teniendo una ovulación regular o correcta, con medicación logramos que puedan ovular y el día en que nosotras sabemos que está ovulando la mujer, colocamos una muestra de semen adentro del útero para hacer que ese semen suba a través de la trompa, como decíamos recién, y pueda encontrar con el lóbulo y fertilizarlo. Esto puede servir tanto para parejas que tienen alteraciones de la fertilidad de forma leve, o por lo menos que el factor masculino, en el caso de que exista, sea leve, y también sirve para mujeres solas, por ejemplo, o mujeres homosexuales que tienen su pareja pero que quieren hacer tratamiento con semen donado. ¡Gracias! ¡Gracias!